¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Unidos por el Rock. En este programa vamos presentando los videos que hacemos aquí en el canal y para que vean que estamos apoyando a todas las bandas que están aquí con nosotros lanzamos este video de una banda llamada La Famélica, del buen Osvaldo y de su hijo que se pusieron a trabajar e hicieron este video que se llama Buscando la Muerte que se grabó en la Colonia Roma, en las oficinas de lo que es Asfalto Producciones en pantalla verde, también se trabajó un poquito en la calle, en la Colonia Roma y también en un puente que está cerca del viaducto, además de que se usó pantalla verde para darle una forma distinta de que se vea la Ciudad de México mientras ellos están cantando no siempre tiene que salir toda la banda tocando y por eso hicimos este video de la banda La Famélica, se llama Buscando la Muerte, apoyen, compartan y difundan. Más caminando por ahí, en busca de algún bar y en alcohol te quieres ahogar al metro te vas a aventar quizás de un puente peatonal no tienes nada te quieres ya marchar andas buscando la muerte no tienes nada ni a nadie te está matando esta ciudad murieron tus ilusiones todos creían de ti un loco y es por eso y es por eso y es por eso que te vas el pelo largo hasta el hombro y una guitarra en la espalda y tus bolsillos ya sin voluntad pantalón de mezclilla y tu alma ya arremendada si hubiera camión al infierno ya estuvieras allá andas buscando la muerte no tienes nada ni a nadie te está matando la ciudad murieron tus ilusiones todos creían de ti un loco y es por eso y es por eso que te vas que te vas que te vas mainsando te vas abajo ... tu es esper gam Discover eng üyor Conse o Andas buscando la muerte, no tienes nada ni a nadie Te está matando esta ciudad Murieron tus ilusiones, todos creían de ti un lobo Y es por eso, y es por eso que te vas Andas buscando la muerte, no tienes nada ni a nadie Te está matando esta ciudad Murieron tus ilusiones, todos creían de ti un lobo Y es por eso, y es por eso que te vas Vas caminando por ahí, en busca de algún bar En alcohol te quieres ahogar ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? A mí me toca hablar de un tema de mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi carnal Mario de Barrio Pobre con el tema Un amigo en tu camino Nada que ver con el amor, bueno sí, con el amor pero de hombre, de macho, de amigo Este tema es bien rocanrolero, listo para bailar Con una letra muy muy chida Este video fue hecho con un chingo de bikers Pero de bikers como de itálica, no de mi Harley Pero bueno, era lo que había También tocó en vivo en unas calles de Nesa, de Nesa York Donde los perros te asaltan La verdad es que es una canción muy chida Aunque el video no está tan chido Porque la verdad es que parece que fue grabado Con celular de baja gama Y como que no entendí muy bien el aspecto De los bikers con la letra Pero la canción y la música está muy chida Así que vamos a darle una oportunidad Y vamos a ver este video Y ahorita regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Me sentía solo, triste, abandonado No tenía la esperanza de ser rescatado Las calles eran mi único camino Las drogas y el alcohol eran mi único amigo No encontraba la salida de este abismo Yo creía que todo ya estaba perdido Pero un día me encontró un ser celestial Me dijo no te preocupes que tu vida puede cambiar Y a un amigo en el camino me hizo llegar No encontraba la salida de este abismo Yo creía que todo ya estaba perdido Las calles eran mi único camino Las drogas y el alcohol eran mi único amigo Pero un día me encontró un ser celestial Me dijo no te preocupes que tu vida puede cambiar Y a un amigo en tu camino me hizo llegar Y a un amigo en tu camino me hizo llegar Y a un amigo en tu camino me hizo llegar Y a un amigo en tu camino me hizo llegar Y a mi me toca presentar a la banda Silueta Urubana Con una gran canción para dedicar y para bailar Mi primer suspiro para la banda rocanroera Que tienen a quien dedicarle esa rola Que dicen si cada que te veo en las mañanas por ti suspiro Y saben que este video ocurrió a cargo de Asfalto Producciones Donde nosotros adaptamos la idea justo con la banda Porque ellos querían que se realizara allá en el Estado de México Donde ensayan y donde también se graban Play Records se llama el lugar Y saben que el video quedó bastante chido Alegre, contento Y nos adaptamos a su idea Y lo tenemos aquí en nuestra casa Discos y cintas Denver Silueta Urbana con mi primer suspiro Hoy al despertar El primer suspiro eres tú Hoy al despertar Sé que ya nada es igual Me puse a pensar Como tú nadie hay Me puse a pensar Y contigo quiero estar Me puse a pensar Lo que he vivido yo Me da gusto saber Que contigo yo estaré Y sé muy bien Que contigo contaré Yo siempre busqué El cariño que hoy tú me das Y sé muy bien Que contigo yo estaré Yo siempre busqué El cariño que hoy tú me das Que contigo yo estaré Y sé muy bien Y sé muy bien Y sé muy bien Y sé muy bien Pero no hay Me puse a pensar Nunca pensé, fueras hoy mi prioridad Yo nunca pensé, fuera tu felicidad Te doy gracias mi amor, por el tiempo que me das Por este tiempo que hoy es mi felicidad Y sé muy bien que contigo contaré Yo siempre busqué el cariño que hoy tú me das Y sé muy bien que contigo yo estaré Yo siempre busqué el cariño que hoy tú me das Y sé muy bien que contigo yo estaré